ya compadre, como estan queridos musiquita de los Duke de Hazard Dixieland creo que se llama esta canción creo, si, mal leí la wea por ahi que se llama Dixie la canción de los confederados bueno, Hazard Run es un juego que a mi, bueno en lo personal no me llego a las manos en su momento, lo fui a conocer a la casa un amigo que tenia un 800 XL bueno, obviamente despues lo tuve se lo copie, cachai pero recuerdo que un cumpleaños estuvimos puro jugando Hazard Run lo entretenido era que podiamos irnos turnando era de un player, cachai pero no, pero era facil morir y bueno, y tambien era facil terminarlo ya, estaba compuesto de 5 niveles tenia 5 vidas si tenia como una complejidad en el tema de los mapas cachai, porque puta aparecen pollos, árboles, piedras hay como un como un acantilado no se como llamarlo, como un cañon por donde pasai están los policias tambien que te estan persiguiendo Kletus se supone me imagino que debe ser Kletus que era el Kletus se llamaba el compadre de los Duke de Hazard el policia y Rosco Rosco parece bueno, la cuestión es que tu manejais a los dos chicos a los dos bien parecidos de los Duke de Hazard y que aparecen al principio subiendose ahí al al general Lee y bueno, tenis que pasar 5 niveles ya los niveles son los siguientes vamos a revisarlo acá abajo Chicken Run Walton Wood el bosque de Walton el otro era una corrida de pollo Brian's Pond Brian's Pond me daba risa como se llamaba se leía el con un amigo nos reíamos porque teníamos cerca una botellería que se llamaba El Patito y Brian entonces puta nos daba risa éramos pendejos entonces nos daba risa porque decía Brian's Pond entonces cuando íbamos a comprar a la botellería vamos a ir a comprar Brian's Pond la weá tonta pero bueno el Brian's Pond es como la la el como se llama eh que weá es Pond estas cuestiones que son como oh se me olvidó que son como esta weá que es pantano es un pantano el pantano de Brian después viene el cañón del infierno compadre Hell's Canyon y final 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 finalmente 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 random run que tal compadre son cinco niveles random run es como el más brígido tengo que admitirlo el más largo hay poca benzina que es un ítem importante que tenéis que agarrar en el camino porque el auto no avanza sin benzina ya luego de este la hablada después le voy a contar un poco unas weás que estuve leyendo sobre la historia porque ahora como somos historiadores de los juegos de video de Atari somos básicamente unos topógrafos de estos videojuegos hay mucho que explorar estaba leyendo que oye el juego lo hicieron pico en realidad lo hicieron pico en su época lo hicieron cagar era malo tuvo una mala recepción por parte de varias revistas por ejemplo bueno no voy a decir los nombres de las revistas ni una weá pero en varias revistas decían que el juego era malo que por ejemplo la música que tenía también era mala debería haberla cambiado la música cuando el auto salta en los pantanos que ocupa la canción de Dixie ¿cachai? también dicen que el control es como el forro que se maneja muy mal no es como claro igual es cuático y otros compadres decían que era como una como un examen de primer grado de preparatoria de computación ¡cachau! o sea lo hicieron pedazo ¿cachai? lo único que hablaron bien de ello fue creo de Electronic Games ¿cachai? que es un juego bien concebido pero mal ejecutado ¿cachai? de cierta manera en lo personal ¿ya? yo el juego lo encuentro bueno a ver habré tenido como ocho años si ocho años nueve años cuando lo conocí y eran los Duke de Hazard pues compadre pues weón dentro de mi mundo imaginario puta este juego era genial pues weón estaba bien eran los Duke de Hazard y yo podía manejar al General Lee que jota weón que mejor si no había más entonces ya démosle vamos a jugar los Duke de Hazard el Hazard Run aquí en el jueguito el recuerdo recuerdo compadre y lo vamos a terminar ¿ya? démosle nivel por nivel hasta llegar al Random Room nos vamos a equivocar obviamente pero no somos perfectos y le vamos a partir con Chicken Run bueno estaba más más que decir Hazard Run el nombre del juego de Artwork ¿ya? que es la empresa que lo distribuyó ¿cachai? y Dennis Sander que fue el programador del juego un gran abrazo a donde quiera que esté Dennis Sander ¿qué estará haciendo ese compadre? bueno vamos con Chicken Run ya ahí me están persiguiendo los policías ¿cachai? entonces yo tengo que básicamente con el botón tú frenás ¿cachai? y los únicos movimientos son izquierda y derecha que tú puedes mover el auto ¿ya? el auto empieza a avanzar solo hay pollos ¿cachai? hay madera ya ahí choqué con un pollo que era una de las cosas que me extrañaba en ese tiempo como mucho caí con un pollo ahí acabo de agarrar benzina ¿cachai? gasolina paso por un puentecito pollito puta de nove un pollo ¿cachai? benzina ¡oh! bueno ¿qué pasa? tú tenés que llegar con impulso al río para poder cruzarlo en este caso estoy como muy encima entonces lo que voy a hacer voy a correrme lo más que pueda hacia la izquierda para ver si agarro algo de impulso y la paso calmado que ahí ya empezó la gente a hablar y toda la wea así no es una en la otra o en el celular perdonen por la interrupción ya compadre vamos a ver qué vamos a hacer acá nos vamos a hablar hacia la izquierda y nos vamos a ver si agarramos impulso y la pasamos estamos en el final del primer nivel chicken run vamos 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 no y así es como no se juega los Duke de Hazard ¿cachai? tenéis que tener impulso para poder cruzar el río ¿cachai? entonces bueno ahí se volvieron a subir nuestros superhéroes adentro del general Lee y ahora la vamos a hacer pro chicken run después les voy a les voy a hacer un comentario de una wea muy divertida que me ha pasado toda mi vida esa era la clásica cacha hice una corrida perfect en chicken run buen puntaje de ahí se subían de nuevo los protagonistas de Hazard del general Lee ¿cachai? los que lo manejaban ahora después de esto viene Walton Wood vamos a ir a Walton Wood a ver que tan difícil es el bosque de Walton la verdad que les tengo que comentar algo vamos a ver que tan difícil es puta ahí olvidé la benzina el auto de repente se pone en posición vertical bueno se pone como de lado en dos ruedas cuando se pone dos ruedas de lado tenis que tenis que mover el joystick por así decirlo hacia el lado donde no están las ruedas ¿cachai? y así se va a parar si lo movís para el otro lado se cae como que pierde el equilibrio ¿cachai? vamos 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 bien parece uuuu fuck weón nos estaba cagado ahí estamos en Walton Woods el bosque de Walton siento que la vamos a pasar me acuerdo chucha me acuerdo solamente de Kletus Kletus creo que era el bueno y de Rosco pero no me acuerdo del nombre de los personajes como se llamaban estos compadres protagonistas protagonistas de Dukes of Hazard ¿cómo se llamaban este bar de pollo? ah y Luke ah está eso Bo y Luke creo que era Benz Duke y Bow Bow Duke Benz y Bow así se llaman miren miren o que hachado no me acordás esa weá weón que guá digo entonces Bow Duke y y Vince Duke los Duke de Hazard ya pasamos Walton Woods vamos a Brian Spawn vamos a Brian Spawn compadre weón de una vez por toda Brian Spawn a risa el nombre Brian Spawn esto lo ha entretenido el juego que tenía como esa animación cuando te metí ahí en los ríos chucha chocé mira hay una patrulla compadre vamos Brian Spawn es un poco largo creo que nos va a dar un poco de nos va a transpirar Brian Spawn uh al límite compadre vamos choqué mira me comí todo el árbol weón oye y debajo fíjense que quedó justo el símbolo de Atari ¿cachai? en la parte de abajo del auto aparece el símbolo de Atari puta cuando pasáis muy cerca eh demasiado cerca de algún obstáculo bueno no fue malo con Brian Spawn cuando pasáis cerca del obstáculo ponte tuya una piedra el auto pasa y automáticamente el auto como que le hace el kit y se pone de lado es como que tuviste escuela y ahí es cuando si las ruedas están acá tú tenís que mover el joystick para acá para que la hueá se pare bien si lo haces para acá cagaste vamos a seguir con Brian Spawn vamos a seguir con Brian Spawn puta que estoy malo oye y Brian Spawn es una pasano se supone que el último level es más difícil de todo que bueno también hablar y jugar es complicado bueno refería la vida que todas las vidas compadre porque el auto no iba en velocidad ahora esto tiene como un patrón ¿cachai? o sea hay como ahí pasamos Brian Spawn ah no no la hemos pasado chucha yo cantando victoria ya weón se me había olvidado que claro habían ríos completos también pero siento que estamos cerca ¿qué le iba a contar? puto el weón malo cuando parte el juego cuando parte aparece una patrulla al lado izquierdo ¿y qué es lo que está al lado derecho? ¿y qué es lo que está al lado izquierdo compadre? es como otra patrulla destruida o un árbol o tierra o maíz no sé weón pero hay una weón al lado que es blanca y está como toda destruida y otra cosa que me extraña es que cuando yo muevo el auto el símbolo de arriba no conserva los colores ponte tú ahora ya así entendemos que es la palabra de la bandera confederada lo que o sea es la bandera de los confederados lo que está arriba del vehículo pero pero cuando muevo el auto hacia el lado cambia de color como que se invierten los colores y ahí como que la cagaron bueno el juego por eso que estuvo como mal mal catalogado ¿cachai? pero bien bien a mí me sigue gustando hasta el día de hoy está bien para pasar el rato al lado de la estufita calentito me recuerda cuando era pendejo y quiero pasar Brian Spawn a toda costa compadre chucha el símbolo de Atari debajo ahí vamos seguimos de largo bueno acuérdate que en Brian Spawn hay una hay una línea de río que es completa esta vamos a frenar un poco acá vamos a calmar ahí ese suelto estuvo bien ahora vamos a frenar porque no quiero chocar con un árbol perfecto tenemos como benzina ahí cagaron los brakes o sea cagaron los frenos ¿no? sí cagaron los frenos eso es otro punto que no le había contado cuando dice brakes abajo es que quiere decir que cagaron ooo la patrulla encima compadre deberíamos estar cerca al final a ver Brian Spawn es brígido weón difícil Brian Spawn pero lo logramos yo creo que en una de las revistas que catalogaron como mala la canción de haber colocado la tonada de los Duke de Hazard cuando saltara que es obvio porque el general Lee cuando saltaba los ríos tocaba su canción de Dixie Dixieland y el payaso que opinó ahí en esos tiempos de que no debería estar esa canción claramente debe haber sido de la unión en vez de ser un confederado entonces por eso debió haber sido por eso que lo mal catalogó con esa cancioncita me imagino pueden buscarlo en Wikipedia hay varios de esos ahí que habla sobre este videogames hemos pasado Brian Spawn y ahora vamos a ir al cañón del infierno compadre ahí están las hueás que están al lado la hueá blanca esa que no sé que parece un dinosaurio unos huesos de dinosaurio cañón del infierno compadre que tal genial la canción de los Duke de Hazard obvio que otra canción voy a poner si no es esa menos mal que frené compadre vamos tenemos poca benzina muy poca benzina creo que vamos a cagar por benzina oh weón pase igual cagamos por benzina bueno ahí eso eso empieza a pasar cuando al auto se le caga la benzina empieza como a sonar ese río y caga y claramente te pican te pican los mosquitos te pillan los policías vamos a seguir con Hell's Canyon el cañón del infierno tal vez de ayer tomado la benzina el toque poca oh vamos ahora el auto no dice 0-1 como decía el general Lipo sale un 10 ¿cachai? puta yo feliz que hubiera dicho 0-1 si eso es lo que decía el auto que pusieron 10 que pasa con los frenos weón los frenos la weón cagaron los frenos de nuevo los brakes la abrazo arreglando vamos no creo que hay la pasión más alto del general Lee de repente uno se manda en la mesa a jugar mira menos mal que se les vamos última vía última vía compadre vamos vamos que queda poco vamos que se puede pasamos rajado Hell's Canyon muy bien muy bien general Lee muy bien el juego del recuerdo compadre finalmente viene Random Run hemos pasado Chicken Run Walton Woods Brian's Pond Hell's Canyon y esos 4 level viene ahora Random Run esta Random Run igual es cuántico porque pareciera que tiene como dos niveles porque no creo que sean como que van pasando no sé un carácter de puro árbol después otro carácter de puro de pura agua cachai después de bosque y después se van mezclando porque como que se repiten de repente entonces a lo mejor te hacen como no son los recorridos anteriores cachai pero bueno ya vamos Random Run mira 3 patrulla vamos a frenar acá cagaron los frenos cagaron los frenos hasta el más difícil de todo random random puta vamos a ir derecho nomás última vía compadre pero vamos a jugar Random Run hasta que la pasemos tal como lo hicimos con los anteriores perfecto bueno y hemos terminado todo el recorrido de Hazard Run hemos terminado todos los los levels Chicken Run Walton Woods Brian's Pond y Hell's Canyon el Random Run me imagino que claro Random bueno que otro detalle les podría contar no sé que más lo que dice Wikipedia pero dice un videojuego de carreras de 1982 desarrollado por Dennis Sandler y publicado por Artwork para la familia Atari 8-bits en 1984 Artwork consideró volver a publicar el juego como un vínculo con la serie de televisión de Duke of the Hazard eso es otra cosa que pasó Artwork consideró tener un vínculo con la serie pero al final no lo hizo no lo hizo porque que es lo que pasó habían hecho el juego pero como en esa época ya estaba teniendo una decadencia la época de los videogames de Atari y comprar la licencia con la serie era muy caro no les convenía entonces no lo hicieron al final solamente lo consideraron pero no lo hicieron así que ahí quedó tirado un gran juego bien bonito para la gente que lo disfrutamos en esa época y alucinamos con los Duke of the Hazard me gustaban los Duke of the Hazard y eran entretenidos lo más probable que por eso que el arte del juego no tenga como ninguna relación con la película si colocaron el General Lee o el modelo un Pontius creo que el General Lee y ¿cómo se llama? y no tiene el 0-1 ¿cachai? no tiene el 0-1 en el costado ni tampoco el auto cuando salta tiene el 0-1 tiene un 10 ¿cachai? entonces son detalles pequeños que podemos observar dentro del videogames que bueno con la gráfica igual ahí bueno está bien ya hemos querido seguir desde el juego del recuerdo era este pequeño review de Hazard Run para que vean los levels y compartir con ustedes un pequeño review de un juego de Atari Hazard Run con ustedes espero les haya gustado nos estamos viendo en los en vivos del canal un gran abrazo y cuídense